Nosotras sí, de secadero, Hacienda Gavirá, su presidenta, hace entrega del Gano. Vamos ahora con la peña, el pericón, hace entrega una de sus socias, María Benina. Seguimos con la asociación Reina de la Paz, Ángel Entrega del Ramo, Fina Fernández y Sara Martínez. A continuación son varios niños pertenecientes a la APA del Colegio Público Classic Fante, los que ahora se entregan de varios ramos. Ellos son Javier, Javier representante, Lucía, Marta, Paula, Sofía, Irene y Pablo. Un aplauso para ellos. La representación de todos los alumnos de este colegio y por supuesto de los padres y madres que cumple la asociación de alumnos. El punto del deporte también está presente, como no, esta mañana a través de la Sociedad de Caballistas Crestellina. Hace entrega del Ramo, Maraya González. Seguimos en este segundo. Vamos ahora con la asociación de cazadores Los Cinsapos. Hace entrega del Ramo, Domingo Ávila. Hace entrega del Ramo, Manuel Pineda, su presidente. A continuación es el turno de la asociación Hogar del Pensionista. En tela del Ramo, Juan Gil. Y seguimos con la asociación Amigos del Pueblo Saharaui, Carama. Ana Golfo Lecleto, Hace entrega del Ramo. Y seguimos porque son muchas las asociaciones. En este caso, la asociación de jóvenes. La asociación juvenil Plátana, Hace entrega del Ramo, Luis Carlos López. Gracias. 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 están presentes desde la demanda, Nuestra Señora del Rosario del Capo, antes de la delegada de nuestro presidente, Diego Lepesco. La Asociación de Mujeres de Vecina de Villarruz es el turno ahora de ellos, con María Ocaña, que nos llega a estar aquí. Y comenzamos con la representación policial. En principio vamos ya con los partidos. En primer lugar, el Partido Socialista de Casares, Agente de Valderramo, Lucía Collado. ¡Uy, los tacones! A continuación es el turno del Partido Popular de Casares, Agente de Valderramo, Javier Díaz. A continuación es Pedro González, quien hace entrega de cambio. Y cerramos también, como cada año, esta ofrenda actual con el ramo con el centro. En esta ocasión del Ayuntamiento de Casares, hace entrega de mismo su alcaldesa, Antonio Morales. Gracias. 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 Vamos a escuchar a continuación.